Sigmund Freud fue un influyente pensador y psicoanalista cuyas ideas y teorías han dejado una marca duradera en la psicología y en muchas otras áreas del pensamiento humano. Aquí se presentan algunos de sus logros más destacados. 1. Fundación del psicoanálisis. Freud es reconocido como el fundador del psicoanálisis, un enfoque revolucionario para comprender la mente humana y su funcionamiento. Su método terapéutico se basaba en explorar el inconsciente y descubrir los deseos y conflictos reprimidos que influyen en el comportamiento humano. 2. Teoría de la estructura de la personalidad. Freud introdujo la idea de que la personalidad está compuesta por tres componentes. El ello, instintos y deseos inconscientes. El yo, mediador entre el ello y el mundo exterior. Y el superyo, la parte moral internalizada, influenciada por la sociedad y la cultura. 3. Teoría del inconsciente. Freud propuso que gran parte de nuestra mente opera en un nivel inconsciente, y estos contenidos inconscientes influyen en nuestro comportamiento y emociones de formas que a menudo no somos conscientes. 4. Interpretación de los sueños. Publicó su obra, La interpretación de los sueños, en 1899, donde presentó la idea de que los sueños son manifestaciones simbólicas de deseos inconscientes. Esta obra marcó un hito en la comprensión de los procesos mentales durante el sueño. 5. Complejo de Oedipo y Electra. Freud introdujo los conceptos del Complejo de Oedipo y Complejo de Electra, que describen las fases del desarrollo psicosexual en las que los niños experimentan deseos conflictivos hacia sus padres del sexo opuesto y envidia y rivalidad hacia el padre del mismo sexo. 6. Teoría de la sexualidad. Freud transformó la concepción de la sexualidad humana al argumentar que ésta se desarrolla a lo largo de diversas etapas, comenzando en la infancia. También acuñó términos como líbido para describir la energía relacionada con los impulsos sexuales. 7. Contribuciones al tratamiento de trastornos mentales. A través del psicoanálisis, Freud contribuyó significativamente a la comprensión y el tratamiento de los trastornos mentales, proporcionando un marco teórico para la psicoterapia y la psicoanalización. 8. Influencia cultural duradera.